No, tenemos la real de Joaquín cuando fuimos al Festival de Bogotá. Estábamos por irnos al Festival de Teatro, el Iberoamericano en Bogotá, y entonces estábamos ahí esperando para embarcar y Joaquín nos dice he tenido una pesadilla de que el avión se caía. Ay, no me contes eso Joaquín, por favor, no sé cuánto. Y entonces subimos al avión y Joaquín se quedó el último podolo. Nos quedamos él y yo porque nos gusta que embarque todo el mundo y ya subimos nosotros. Pongo el pasaporte, que es lo que me dijo el de la puerta de embarque, que dicen, pero no sé cómo has llegado hasta la puerta de embarque, esto es lo normal que te tienen antes. Después del control, de la aburación. Digo, pero ¿por qué? Dicen, porque el pasaporte está caducado. Digo, no me lo puedo creer, no sé qué. Me empezamos a ir, digo, a mí ahora sí que... Y entonces Ana y yo estábamos en el avión sentaditas y no salía el avión y estos dos no habían entrado. Y era, no me jodas, que Joaquín no se quiere subir porque nos ha contado la puta pesadilla y ahora le ha dado el ataque y no quiere subirse porque se cree que el avión se va a estrellar. No me jodas, no me jodas. Y entonces viene el oro y viene el oro solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces empiezan a decir por este, Bueno, tenemos que sacar la maleta de un pasajero que no se va a subir al avión. No me jodas, ¿sabes? Que al final nos hostiamos de verdad. O sea, yo no pude subir al avión, me echaron para atrás. Y entonces ya a partir de ahí fue un periplo de arreglar cosas, porque claro, yo lo primero que dije, quiero el siguiente vuelo, sí, pero para eso tienes que ir a la comisaría, tienes que sacarte el este, puedes hacerlo de urgencia, demostrando que vas a ir a un billete de avión, no sé qué, pero vete primero a por la maleta. Yo me hice un recorrido aquí tal y cuando llego allí, me estoy esperando un rato y me dicen, no caballero, su maleta ha volado. La maleta que sacaron debía ser de otra persona que no la haga Joaquín, porque cuando llegamos allí a Bogotá, al aeropuerto, se oía el pasajero Joaquín Tejada Villar recoja su maleta. Pues la maleta para Bogotá y yo en Madrid. Y bueno, pues muy bien. Hombre, imprescindibles para un día. Yo qué sé, a pesar de que tienes una medicación. Para, ya, te la voy a comprar. La llevas encima. Gracias por ver el video.